Rodrigo Saliba es el corresponsal permanente de la empresa y de TN en la zona de Bariloche y buena parte de esa zona de la Patagonia. Uno de los grandes amigos que tengo en el periodismo, me encanta encontrarlo. Y ahora en vacaciones, claro, te están mostrando y contando todo lo que está pasando. Pinta muy bien esta temporada, es muy buena nieve en el cierre. Y por supuesto Bariloche tiene todos sus encantos. El huacho cada vez que lo llamo me come chocolate en vivo. Yo no sé, un día es una cosa terrible, me entra la chocolatería, me siento el olor. Sí, sí, no, una cosa terrible y criminal. ¿Qué haces, Rodriguito? Hola querido amigo, ¿cómo andas todo? Muy buen día. Te como chocolate en vivo porque no venís a comer chocolate conmigo, por eso. Sí, sí, pero yo tengo ganas, pero no puedo, viste, acá no es fácil. Bueno, che, espectacular la temporada. Te veo en el cerro, qué bonitas imágenes estás dando ahí en el cerro. Una nevada bárbara, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Está faltando un poquito de nieve, sí, es verdad, pero a ver, está garantizado poder llegar a la base. No solo en el cerro catedral, sino en todos los centros de esquí de la influencia. Acá vos, a veces, esta parte de la Patagonia tiene la mayor concentración de centro de esquí. A ver, el Chuaia es el centro de esquí más austral que tenemos, y dentro de la Argentina, lo que es el Valle de las Negras. Pero esta zona patagónica entre Chubut y Neuquén y Río Negro tiene la concentración más importante en el centro de esquí. A ver, Río Negro tiene dos centros de esquí, que es Cerro Catedral y el centro de esquí de Federico Moreno y en la ciudad de Bozón. Es un muy lindo lugar, muy lindo para la familia. Si hablamos de gente, bueno, es sabido que Cerro Catedral es el centro de esquí más grande de Sudamérica. El más sencillo, o sea, es muy bien busque. Hace mucho históricamente, en invierno es elegido por excelencia, pero desde los últimos años Bariloche está en top 1, tanto en invierno como en verano, y prácticamente no hay bajas temporadas. Ahora, bueno, como vos querés sabés, como bajaron las vacaciones en algunas provincias, y ya totalmente a respecto de gente. Me sorprende mucho uno que ha ido, yo empecé a ir a Bariloche desde el año 83, ¿no? Es increíble la zona del cerro que tenía, los medios de elevación, y no mucho más alguna confitería, y no mucho más el lugar donde te vendía la ropa para subir. Bueno, obviamente la infraestructura básica para poder desarrollar el esquí. Y hoy paseás por ahí, Rodrigo, a vos te lo de sorprender, por más que vayas permanentemente, es increíble cómo ha crecido la base del cerro, hay una ciudad, hay hoteles, es impresionante. Sí, sí, la verdad que es impresionante, como vos querés lo marcar, es otra ciudad aparte de Bariloche, obviamente integrada a Bariloche, y que depende, Bariloche en invierno depende directa o indirectamente, creo que todo el mundo depende de lo que pasa en Cerro Catedral, a ver, como vos sabés, Bariloche tiene otro de esquina de nieve, lo que es piedra planta para hacer turizatí, lo que es el cerro roso, lo que es campanario, pero sí, en los últimos años el crecimiento que ha tenido Villa Catedral, prácticamente si uno quiere ir a buscar un lugar para alojarse durante la temporada, en día uno no hay lugar para nadie, a ver, antes de comenzar la nieve ya estaba totalmente arreglado de todo, y hoy uno en la base de Catedral tiene su vida durante todo el día, inclusive la noche hay una gran cantidad de restaurantes, y después, bueno, es hablar de que es una gran cantidad de restaurantes, digamos que es otra ciudad más metida dentro del municipio de Bariloche, y es aclarísimo, tenemos que hablar un promedio, unos de 35.000, 45.000 personas que suben diariamente, o esquiar o simplemente a disfrutar de la base de Catedral. ¡Qué bárbaro, qué número! Rodrigo, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda, es un placer. A ver, vos sabés que, bueno, está claro que de alguna manera Bariloche se va a llenar de turistas, si es que ya no se llenó en el inicio de estas vacaciones, pero a partir de tu experiencia y de lo que podrás ver, estás viviendo ahí, no sirve mucho eso, ¿cómo están los precios? ¿Cómo está la situación? Sabés que la economía está muy complicada en todo el país, te lo digo, ¿cómo están los precios más allá de los precios para el turista? No sé si habrá diferenciación con los precios entre argentinos y extranjeros, ¿cómo está eso? No, no, a ver, no hay, lamentablemente no hay, esto lo digo ya a modo personal, que vivimos en destinos turísticos, o sea, Bariloche, en sala de los Pundas, en parte de los Ángeles, vivimos a precios de turistas solo el año, en saludo que el costo de vida, en las ciudades policiales de ganas turísticas, son costes realmente muy elevados, con respecto al turismo, a ver, siempre es un poco que, al menos llegar a la nieve no es muy caro, sino poder llevar adelante el deporte que pasa en la sanacita, que se les cuide todo, si son valores elevados, tengan contente que, por ejemplo, Cachedral, tiene un paso de 29.000 pesos diarios, eso es un uso de perfección, Enrique Moleno está en torno a los 16, San Martín en torno a los 24, a esto hay que sumarle el anciller de 5 por día, que depende de la calidad del material, está en torno, por sobre los 10.000 pesos, es un deporte que para el argentino, es como yo vengo diciendo, si usted lo va a intentar, nosotros como argentinos, de alguna manera, estamos como debajo del barco, pero bueno, el que puede, el que es un fanático, trabaja a lo largo del año, para poder pintar los pesos, y poder pintar, por lo menos en la comunita de aquí, pero bueno, también es sabido que hoy, hay un porcentaje altísimo, de extranjeros, que tienen, oye, el de los soldados, es impresionante, la cantidad de brasileños, que hay que llevarse a los grandes, en el destino, pero en los últimos años, un guayo, es impresionante la cantidad de guayos, venezolanos, caraguayos, y aparte, un turismo que antes venía, a tal vez, tocar la nieve, ahora viene en un año, y ya repiten, o sea, hoy tenemos, el de los soldados, un guayos para guayos, venezolanos, y ya son los peores, Rodri, querido, la idea era esa, recorrer un poco, que nos des un poquito de envidia, que nos damos un abrazo grande, un fuerte abrazo para ustedes, que tengan una muy buena jornada, por acá muy prescrito, así que seguramente vamos a estar, que nos vienen a visitar, nuevamente compartiendo algo rico de eso, que te hablo hoy en Viziela, y de un periodo. Está muy bien. Gracias, mi negro, gracias. A Rodrigo Saliva, gran asador también, además. Qué lindo un asado ahí, que lo hacen en la nieve algunos, ¿no? Sí, este te hace asado en cualquier lado. Qué maravilla eso. Te he comido un asado con este tipo, en cualquier lado, en situaciones increíbles. Qué maravilla.